Los campesinos de Montebello, Antioquia, regresaron a nuestro territorio gracias a los proyectos de restitución de tierras. Con esto se encontraron una actividad productiva que los convirtió en empresarios del campo. La familia Tobón recuperó el pedacito de montaña que era de su padre en la vereda Campa Alegre, en el que ahora siembran cítricos y café. Les dijeron que los limones harían un buen negocio y dieron un resultado. Ahora envían los bultos por kilo a la central mayorista. Subirlo al hombro hasta arriba a la carretera y ahora no, pues ahora ya mucho mejor porque aquí ya otro ya manejando arriba y ya aproximadamente por ahí 20 minutos. Sí, bastante fácil, claro porque ya no le tocó forrarse tanto. ¿Cómo funciona? Eso funciona con un motor y una caja reductora y a luz. Eso es sencillo. Sí, uno lo carga aquí y ya le hace señas al otro arriba y ya. Sí, ya lo cogemos, lo subimos, arriba lo empacamos en los costales y lo mandamos para Medellín porque es que eso antes le tocó a uno muy duro. Subir eso al hombro. La familia Tobón retornó a su finca gracias a la unidad de restitución de tierras. El apoyo económico y acompañamiento de la entidad les permitió instalar la garrucha con la que transportan la cosecha en el monte. A nosotros nos llamaron para que ellos vinieron por aquí, entonces yo ya fui al pueblo y nos anotaron y llevamos todos los papeles y también nos pedían declaración, que declaramos cómo había sido y salimos beneficiados y ya nos llegó la lluvia. Ah, nos estamos muy contentos porque nos han ayudado mucho, si no eso estuviera perdido en el monte. La unidad de restitución de tierras. Entre hermanos trabajan los lotes de café, limón, mandarina y naranja, sumamos a la tierra y juntos llevan la cosecha hasta los puntos de distribución. En Montebello la unidad de restitución de tierras ha implementado 102 proyectos productivos con la inversión de 2.117 millones de pesos. En el municipio han sido emitidas a la fecha 119 sentencias de restitución de tierras.